En mi opinión, uno de los principales problemas cuando nos hacemos un modo carrera, especialmente uno largo, es decir, que vas a pasarte 10 temporadas en el mismo equipo, son las equipaciones. El hecho de que como estamos en un juego de un año, no podamos ir cambiando las equipaciones temporada tras temporada cuando jugamos en consola, en Playstation, en Xbox o incluso en Nintendo Switch, hace que como las equipaciones sean feas, van a ser feas 10 temporadas, o 15, o las que dure ese modo carrera. Sin embargo, si las equipaciones molan, las equipaciones van a molar durante toda la historia que hagas en ese modo carrera. Por eso, en esta pentalogía en la que estamos ahora inmersos de equipos recomendados para el modo carrera del FC25, hoy vamos a ver 10 equipaciones, es decir, 10 equipos, que tienen equipaciones que a mí me flipan, y que por lo menos vais a estar las temporadas en las que lo hagáis, viendo que cuando vuestros jugadores salen al campo, además este año que vuelven las animaciones, vais a decir, esto mola, esto es bonito, quiero seguir jugando con estos chavales, quiero verles ganar cosas, porque la estética es inmejorable. Quiero dejar claro una cosa antes de empezar, que sé que puede generar conflicto en los comentarios, y es que lo de que una equipación te guste o no es algo hiper personal. Y estas son 10 equipaciones, 10 conjuntos de equipaciones que a mí me gustan. Es cierto que he intentado mirar rankings y top y cosas así para que sea lo más parecido a la opinión general, pero hay algunos que están aquí simplemente porque me gustan a mí, y que vosotros penséis, yo no puedo hacerme un modo carrera con este equipo porque las odio, estas equipaciones son feísimas. Por eso, oye, ¿por qué no creamos aquí un debate en los comentarios y me dejáis cuáles son vuestros equipos, los que no salen en el vídeo, que tienen las equipaciones que más os molen? Porque creo que eso va a ser interesantísimo. Quiero decir que me he puesto una de mis equipaciones favoritas que tengo aquí, no es ni siquiera una equipación real, es como una reedición de una, que es esta del Wesham y Doctor Martens, que me parece increíble. También quiero que quede claro que estas no son las 10 mejores equipaciones de la temporada ni las más bonitas. También tienen un contexto dentro del modo carrera, ya os lo iré contando cuando veáis el vídeo, pero hay algunas que lo son por cosas distintas, a lo mejor porque una camiseta es muy bonita y eso hace que las otras dos, aunque sean decentes, ya sirven para que estén dentro de este top 10, o a lo mejor otras por algo concreto, por ejemplo, porque las tres equipaciones tienen tres escudos distintos, lo cual hace que dentro del contexto del modo carrera sean mejores que otro equipo que tiene algo estéticamente más complejo o mejor. Ya os digo, por eso he llamado a este vídeo 10 equipos con equipaciones top y no las 10 mejores equipaciones. ¿Entendéis la diferencia, no? El primer equipo es la Juventus de Turín, un equipo que además me parece súper interesante para hacer un modo carrera con ellos este año. Fundado en 1897 y que es el segundo equipo más antiguo de Italia que sigue en activo. Han ganado 36 veces el campeonato de Italia y han sido 20 veces subcampeones, lo cual hace que tengan dos récords. Es el equipo que más veces la ha ganado y el equipo que más veces ha sido subcampeón. Además, solo, voy a decir solo, han ganado dos Champions, pero es que es el equipo que más veces ha perdido la final de la Champions con 7. Pero bueno, vamos con lo que nos interesa aquí, con las equipaciones. He de decir que la primera y la segunda equipación a mí me parecen muy bonitas, pero un poco sin más. Es decir, las dos equipaciones están como basadas en la estratosfera y en el espacio y como en la relación del humano con lo que hay más arriba. Ya que la primera equipación está basada en la superficie lunar, debido a que se está preparando un nuevo viaje del hombre a la luna. Por lo tanto, Adidas ha decidido poner detalles de la superficie lunar en la equipación. La segunda ha generado polémica, pero a mí un diseño colorido con el escudo y el logo de Adidas con un toque metalizado. He de decir que también me gusta mucho, pero en este caso especialmente lo importante es la tercera equipación. Inspirado en la majestuosidad de un cielo nocturno y un grabado con los escudos repetidos, ese detalle, que además nos devuelve el logo de Adidas con el trébol. Y se remite a una tendencia muy actual, que es la de los escudos para una equipación. Es decir, como los cambios de escudo no estaban gustando mucho a los equipos, especialmente a sus aficiones. Pues ahora en este tipo de equipaciones especiales ponen un escudo distinto y a mí esta equipación me parece espectacular. No sé si es mi equipación favorita de este año, pero si no lo es, está muy cerca. El segundo equipo no es solo uno de los equipos con mejores equipaciones de este año, en mi opinión. Es que además es uno de los mejores equipos de todo modo de carrera en general, el Deportivo de la Coruña. Ya os hablé de él en el anterior vídeo, en el primer episodio de esta serie de equipos recomendados, pero en ese caso era el de los equipos que ascendían. Por lo tanto, ahí podéis ver su historia, porque creo que son un gran equipo, así que al final del vídeo tendréis un cartelito para ver ese vídeo. Así que podéis estar aquí, cuando acabe, volvéis a ese vídeo y os enteráis de por qué el Deport es tan buen equipo. La primera equipación es una equipación con un toque clásico, con cuello de polo, franjas bastante anchas y ese patrocinio de estrella Galicia, que a mí me parece que ya es uno con el Deport. Esta es la camiseta Arsenio Estrela, que rinde homenaje a Arsenio Iglesias, ex jugador y ex entrenador del Deportivo, campeón de una Copa del Rey en el Club Coruñés. Y es que el Zorro de Arteicho es una de las figuras clave. Más allá de la historia de esta camiseta, a mí me parece que tiene los elementos justos para, sin quedarse muy atrás y sin pasarse, ser una primera equipación casi perfecta. La segunda equipación, también dedicada a Arsenio, las tres están dedicadas a esta leyenda del Club Blanquiazul. Ya empezamos con lo top. A mí, la segunda y la tercera equipación del Deportivo de la Coruña de este año me parecen increíbles. Y es que, al menos en el futuro actual, parece que si Capas esfuerza en hacer tus equipaciones bonitas, el resultado es increíble. Y así, esta equipación se basa en la ropa, que durante muy buena parte de la carrera del entrenador, que más partidos ha dirigido como manager de este equipo, llevaba en los partidos, en los entrenamientos, digamos que está inspirado en ese outfit. Azul marino, con el cuello y los ribetes en rojo, y que en la parte interna pone orde de talento. Significa orden y talento, una frase que utilizaba Arsenio para describir su estilo de juego como entrenador del Deportivo de la Coruña. Es una equipación muy especial, con fondos geométricos. La historia de que era, pues digamos, la chaqueta que utilizaba este entrenador, uno de los mejores de la historia del club. Y ya centrándonos en la pura estética, que a mí me parece increíble, creo que, sinceramente, no tengo mucho más que contaros. La tercera cambia tanto el logo como la publicidad para adaptarse a los colores de la equipación, lo cual a mí, para una tercera, me flipa. Y en ella, en su parte inferior, vemos a Arsenio levantando la Copa del Rey del 1995, su mayor triunfo como entrenador del club. Y emerge de la franja, emerge de la bandera, para salir como una de las grandes leyendas. Además, esta final fue el último partido de Arsenio como entrenador, tras 714 partidos conectado al equipo gallego. Sin duda, las tres equipaciones del Deport, las tres, las estáis viendo aquí juntas, las tres, a mí me parece, de verdad, una cosa muy loca para el equipo que es. Estamos hablando de uno de los mejores equipos de modo carrera, tuviese las equipaciones que tuviese, y es que además tiene estas tres auténticas barbaridades. El siguiente equipo es el FC San Pauli, que ha vuelto a primera después de bastantes años, fundado en 1910. Y que el año pasado fue campeón de la segunda división alemán. Durante un tiempo han estado manufacturando sus propias equipaciones, pero este año han firmado con Puma y han sacado unas equipaciones que a mí me parecen maravillosas. Y tras casi 15 años sin tocar la primera división, hablamos de otro equipo que mola mucho en el modo carrera, y que además con sus equipaciones le convierten en una de las mejores opciones en Alemania. La primera equipación es un tributo a la que utilizaron en la temporada 1991-1992. Era una mezcla entre un marrón más oscuro y un marrón más claro, y creo que dotan a esta camiseta de una personalidad muy interesante. La segunda equipación es una de mis favoritas de este año, la verdad es que es una de las que creo que me voy a comprar. Es una especie de blanco roto con unos diseños como los utilizados en algunas equipaciones de los 90 del club, con obviamente una aparición predominante del negro y tonos en una especie de amarillo muy clarito para dar cierto contraste al blanco de la camiseta. Y la tercera es la que predomina en el negro y el morado. Y el contraste entre el negro y el morado con ese degradado entre muchos colores creo que también da y dota de personalidad muy interesante. Sobre todo porque hay veces que las equipaciones de modo carrera lo que mola es que puedas ir variando entre ellas y que sean todas, tengan una personalidad propia muy fuerte. No creo que sea el equipo con las tres equipaciones más bonitas, pero sí que creo que juntando las tres nos queda un equipo súper interesante, digna de que cuando ganes la Champions sientas orgulloso de haber llevado a este equipo marrón a lo más alto. El cuarto equipo es el Genoa. Este equipo, el Genoa, que es el Genoa Football y Cricket, la verdad que no se puede ver por qué, que es nueve veces campeón de Italia y una de la Copa, pero que lleva 100 años sin ganar la liga. Por lo tanto, además, volver a ganar la liga 100, 101, 102, 103 años después, mola mucho. A mí las equipaciones del Genoa me gustan. Este diseño medio y medio entre un rojo granate y un azul azul marino, en el que las mangas tienen justo el color opuesto, son siempre equipaciones muy bonitas. Pero en este caso, aunque la primera mola, para mí la diferencia está en la segunda. Como os he dicho antes, estamos en una tendencia en el que se están generando escudos, digamos, temporales. Un escudo que sirve un año para una equipación. Y a mí esta camiseta blanca con cuello de polo, con las mangas en azul y rojo, y ese escudo me parece increíble. El siguiente equipo es el Valladolid, que ha vuelto a primera. El club, presidido por Ronaldo Nazario, está otra vez en primera división y viene con unas equipaciones que a mí me han parecido impresionantes. Y por lo que he leído, las tres equipaciones han generado bastante debate. Hay gente que le flipan y hay gente que dice que son feísimas. La primera equipación, obviamente, tiene los colores de acción del club. Y además, con el escudo clásico del club y no el intento ese que metieron, que la verdad es que no gustó mucho a la gente. El violeta es el, obviamente, color que predomina. Y el diseño está basado al incendio que en 1561 quemó 440 viviendas en Valladolid. Y que fue la base para el posterior resurgimiento, tanto artístico, como cultural, como arquitectónico, como de todo de la ciudad. La segunda equipación a mí me parece un flexeo, pero un flexeo que mola. Es decir, han intentado hacer una camiseta como bonita, aunque no tenga un significado como tal. O al menos yo no he encontrado un significado. Es blanca, con líneas rojas y azules. Y el rojo y azul también va al degradado, tanto del escudo como del logo de capa. Creo que es una camiseta bonita, de la que no te cansas, que también es importante cuando te haces un modo carrera de todas estas temporadas. Así que, está muy bien. La tercera representa la identidad del vino tinto que hay en la región. La verdad es que en toda la comunidad, pero también en Valladolid, por supuesto. Además, ya os digo, esto os va a parecer una tontería, pero a mí que las tres equipaciones, cada una tenga un cuello distinto, a mí hace que sea un poquito mejor. Y esto, que se supone que es una mezcla entre el vino tinto, en el color como de la camiseta en general, y luego las mangas y tal, en un color que representaría el vino blanco. Y después, todo este patrón que hay en la camiseta representaría el río Duero, que va del este al oeste como representa la camiseta. El siguiente equipo es un equipo que, yo no sé por qué, cada año miro y digo, no creo que sus equipaciones molen tanto, pero cada año me sorprenden. El AFC Wimbledon. La historia del Wimbledon no puede ser más molona. Un equipo histórico del fútbol inglés, que en un momento llegó un dueño, compró el club y dijo, pues me lo voy a ir a otro sitio, le voy a cambiar el nombre. Así nació el MK Dons y un grupo de aficionados montaron un club desde muy abajo para recuperar la historia del Wimbledon. Y hace ya un tiempo volvieron a las cuatro principales divisiones, están ahí en League Two, van a luchar este año por subir a League One. Y este club, fundado en 2002, pero con una historia mucho más larga, por supuesto, que ya ha conseguido seis ascensos en su historia. Sin duda, es una de las mejores opciones siempre para hacer su modo de carrera, pero este año las equipaciones encima acompañan. Estas equipaciones son de umbro y la primera equipación respeta el azul y el amarillo del club. Trata de utilizar dibujos inspirados en las equipaciones de los 80 y los 90, una de las mejores épocas del AFC Wimbledon anterior. Creo que además el patrocinio queda guay, así que una primera equipación muy interesante, a mí me gusta mucho. La segunda equipación en un azul claro y un marrón oscuro, con un patrón de diamantes por toda la camiseta. Esta camiseta me ha gustado mucho, de esta camiseta sí he querido hablar bastante y la verdad es que, por suerte, mis gustos en este caso creo que se unen con los de la mayoría. El siguiente equipo es el Inter Miami, de este equipo voy a hablar un poco menos porque, bueno, digamos que el hecho de que Messi lleve esas camisetas y Luis Suárez lleve esas camisetas hace que molen más. Y este equipo os voy a contar por qué me gustan sus camisetas, porque es un poco distinto al de otras. No es tanto que sean preciosas, digamos, sino que al ser un poco distintas creo que ayudan a lo que hablamos del modo de carrera. La primera equipación es rosa y negro, pero el detalle de que tengan todos los escudos en el medio mola mucho. La segunda equipación es igual que la del año pasado, pero cambia el patrocinador básicamente, pero es negra y rosa, digamos que es un template de adidas más básico. Pero es que la tercera azul y naranja que se basa en la equipación de los Miami Dolphins, equipo de fútbol americano de la ciudad, me parece una camiseta espectacular la tercera equipación. Vi una foto de Leo Messi con ella y dije, es que es increíble. Entonces, un equipo que tiene una primera y una segunda equipación molonas y una tercera que es increíble, creo que es suficiente como para que si te vas a la MLS pienses en utilizar el equipo de Messi para hacerte este modo de carrera con el Inter de Miami. El siguiente equipo es la Asociación Esportiva Roma, que además vuelve licenciada tras un par de años de ser el Roma FC y vuelve con unas equipaciones que a mí me gustan mucho. La primera equipación es roja, digamos, es que es un color que no sé cómo definir. La camiseta es granate con detalles en dorado y el logo también toma los mismos colores de la camiseta, ese granate y ese dorado, es decir, digamos que ponen el escudo a favor de la camiseta utilizando los colores tradicionales del club, pero con unos tonos distintos. Lo cual hace que la camiseta tenga, digamos, un equilibrio que mola mucho. La segunda equipación y la tercera, lo que tienen, que para mí hace este equipo uno de los recomendados en este top 10, que llevan escudos distintos. Es decir, tres equipaciones, tres escudos distintos. Llevando estos dos escudos temporales un paso más allá y a mí la verdad es que esta opción para modo carrera me parece inmejorable. Tienes tres equipaciones muy distintas, las tres con un escudo diferente, puedes ir cambiándolas, utilizando más una, más otra. Dentro del modo carrera, esta es una de estas opciones de las camisetas no es que sean las mejores camisetas del mundo, pero dentro del contexto del modo carrera son, no un 10, un 11. El siguiente equipo es el Werder Bremen, uno de los equipos con más aficionados de todo el país y de los más laureados de Alemania. Han ganado cuatro veces la Bundesliga y seis veces la Copa de Alemania, lo que les convierte en el segundo equipo con más Copas de Alemania después del Bayern. Y en este caso sí, no sé si es subjetivo o no, tampoco he visto hablar mucho de ellas, pero a mí las tres equipaciones del Werder Bremen, o sea, puede que sean mis tres equipaciones favoritas de este vídeo, es posible. Las equipaciones son de Hummel, por cierto, primera vez que aparece Hummel en este vídeo. Un proveedor de camisetas que a mí me gusta bastante. Y es una equipación curiosa porque tiene como dos líneas de cuadros, pero luego a partir de, digamos, el escudo baja y tiene franjas. Lo cual me ha parecido una cosa muy interesante que no recuerdo haber visto mucho, que creo que dota a esta camiseta de muchísima personalidad. Además tiene el escudo y Hummel en el medio, lo cual creo que para una equipación, sobre todo, hace que sea más distinta y más especial dentro de este contexto de modo carrera. Sin duda y en mi opinión, una de las mejores primeras equipaciones de todo el año, ya os digo, subjetivamente hablando, por supuesto, pero me encanta. La segunda es negra y azul con un zigzag. Además no hay muchos equipos que tengan la primera equipación en negro. Pero por lo tanto nos va a servir mucho para que sea muy fácil tener esta segunda equipación para todos los partidos. Que también hay que pensar eso en modo carrera. Y a mí esta tercera equipación me tiene enamorado. O sea, son colores como con muy poco contraste. Es un blanco que no iba a ser blanco y un verde muy clarito. Yo creo que el escudo en este color queda increíble. Y sobre todo el hecho de que el patrocinador se haya adaptado a los colores de la camiseta. De verdad, o sea, no sé cómo explicarlo. Tampoco hay como nada en concreto que os diga, es por eso. Yo veo estas tres equipaciones y digo, increíble. No puedo decir otra cosa. Increíble. El último equipo del vídeo de hoy es el Olympique de Lyon con sus tres equipaciones. Uno de los equipos más grandes de Francia. Que además estaba en un domínio interesante en Francia con jugadorazos. La verdad, Karim Benzema, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que bueno, pues digamos que llegó un equipo que tenía más dinero que nadie. Pero no más dinero que nadie en Francia, más dinero que nadie en el mundo. Y bueno, pues digamos que el Olympique de Lyon ha bajado un poquito sus prestaciones. Es más, el Lille y el Mónaco le han conseguido robar una liga al PSG, pero el Olympique de Lyon no. Lo cual también le hace un equipo interesante para volver a ser grande. La primera equipación es blanca con, digamos, las mangas, las líneas típicas, las tres líneas de Adidas en azul. Tiene en dos lados líneas rojas y azules. Y tiene como estas líneas aquí verticales. La segunda equipación coge, digamos, la base de la primera, pero lo hace negra. Divide las líneas de las mangas en dos, en rojo y en azul. Pero encima tiene este patrón con el logo del Olympique de Lyon que pone OL y el León este en la O. Y es que una camiseta negra con los colores del club que son rojo y azul, con ese patrón, era imposible equivocarse. Y yo he de decir que la tercera equipación no sé muy bien de dónde sale, no sé muy bien cuál es el contexto. Si el contexto es hacer una camiseta bonita, creo que lo han conseguido. El escudo del equipo con, digamos, ese color plano, esa monocromización de los escudos, mola mucho. Los tonos entre rosa y rojo, más clarito, más oscuro, todavía más oscuro en las mangas, creo que crean un contraste muy interesante. Además no hay demasiadas equipaciones blancas y rosas en casi ningún equipo. Por lo tanto, para esto creo que queda muy bien. Y que al final, con tres camisetas, digamos que ninguna es un 10, pero el hecho de que las tres eran un 8, acaban creando una combinación de equipaciones súper interesante para modo de carrera. Sé que este vídeo puede generar polémica. No una polémica mala, no una polémica extraña, sino una polémica de no me gustan las equipaciones que has elegido tú, eres un gilipollas y son una mierda, y las mejores son estas. Así que, os lo vuelvo a repetir, dejad aquí abajo cuáles son vuestras favoritas. Espero que os haya gustado este segundo vídeo de la pentalogía de equipos recomendados para el modo carrera del FC25. Si es así, dejad un like. Estoy intentando que todos los vídeos de esta serie salgan antes de que salga el FC25. Y como fallo una semana, imposible. Gracias por ver el vídeo.